¿Estamos? Vamos. Y aunque parece verdad en tus labios, en mis entrañas da mil vueltas, todos regamos tierra muerta de otra flor que alguna vez nos dio consuelo. Esta flor se prende fuego en tu mirada. Oh no. Ven, que quiero quedarme. Me puedo mover con sigilo. Soñándote en vilo. Por diez minutos de vida. Bajarnos del tren de los días. Cerrar tus heridas de ayer. Oh no. Cuando esperamos la lluvia en los bares. Haciendo espejo en la ventana. Nuestra nostalgia más liviana. Si la noche nos daba señales. Y se acercaba el infinito. Parar un taxi. Un ratito. Y hay no más. Qué discutible el paraíso. Oh no. 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 Una vez nos dio consuelo, oh no Ven, quiero quedarme Me puedo mover, conseguir Soñándote en vilo Por diez minutos de vida Bajarnos del tren de los días Cerrar tus heridas Por diez minutos de vida Bajarnos del tren de los días Cerrar tus heridas de ayer Bajarnos del tren de los días Una voz se esconde y yo quiero saber en dónde Viven los secretos por contar Tibia la prudencia del amor La consecuencia de los restos Que supiste conservar Pronunciar el maleficio No es alejarse del vicio Ni escaparse de las trampas de la sal Un abrazo fogonero Dos adioses Te quiero y en febrero Se volvieron a encontrar Vení, que se va a acabar el tiempo Que bailando hacemos viento Nuestras soledades Hoy Mientras amanece Que se duerma tu dolor Y todas las cosas que dijimos Para poder estar hoy Deshaciéndonos Incontables veces cuando el sol Se desvanece Juegan a dejarse recordar Un rincón oscuro en la memoria Lo más puro de la historia Que elegiste atravesar Recorriendo laberintos Y esperando algo distinto Imaginando lo que no pudo pasar Con el miedo sofocando Y la suerte que fue pagando Los otoños Que tuvieron que esperar Vení, que se va a acabar el tiempo Que bailando hacemos viento Nuestras soledades Hoy Mientras amanece Que se duerma tu dolor Y todas las cosas que dijimos Para poder estar hoy Deshaciéndonos Ay, vení, que se va a acabar el tiempo Que bailando hacemos viento Nuestras soledades Hoy Mientras amanece Que se duerma tu dolor Y todas las cosas que dijimos Para poder estar hoy Deshaciéndonos Deshaciéndonos Para poder estar hoy Para poder estar hoy Deshaciéndonos No, no, no No, no No, no No, no No, no ¿Para poder estar hoy No, no Ah, no Esa no ¿Para poder estar hoy No ¿Qué opción, 봤ore? Gracias.